Les mostramos desde la tele las mansiones, la buena vida, los banquetes de los famosos y ellos con la mesa vacía. Y si bien en los últimos 15, 20 años los niveles de pobreza por suerte han bajado, aún así los niños y niñas adolescentes siguen siendo los más pobres, los más invisibles. Con esto de la pandemia quedó en evidencia los más encerrados, los más relegados, los más estigmatizados. En general, en casi todos los países, pero en Uruguay también, la pobreza tiene cara de mujer y cara de niño. En general, si uno analiza los números de pobreza en menores de 3 años, más del 25% de los niños menores de 3 años son pobres. En términos generales se habla de los primeros mil días como esos espacios en donde tenemos que invertir para que podamos frenar a tiempo las consecuencias. La infantilización de la pobreza, mientras que el nivel general está en el 8%, tenemos un 17% de niños pobres. En un día promedio, las ollas y merenderos alcanzan a 5.641 uruguayos que se acercan allí y el 67% de esta población son niños y adolescentes. Es un montón de gente, ¿no? Es mucha gente. La cifra esta no pase como... Son casi 6.000 personas que a diario se alimentan a través de las ollas populares y o merenderos. Y muchos niños. 67% son niños, como decíamos. Mará, aparte con la importancia de la buena alimentación en los primeros años de vida. Hoy la pobreza es 16 veces más en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. La primera etapa de la vida, esos primeros años son fundamentales. Son como una casa, son los cimientos. Ahí se desarrollan millones y millones de neuronas. La malnutrición en esta etapa es determinante en tener posibilidades a corto plazo, de un desarrollo más pequeño, de un desarrollo neuronal mucho con menos posibilidades. Si decíamos que el 11,6% de los uruguayos se encuentran bajo la línea de pobreza, en los niños menores de 6 años ese número asciende a 21,3% y entre 6 y 12 años asciende a 20,6%. Es decir que uno de cada cinco niños son pobres. Acá la pregunta es, ¿qué país estamos construyendo con estos niveles de pobreza en edades tan tempranas? Todos los países con características similares a las de Uruguay en términos demográficos, de política social, suelen proteger fuertemente a las familias en esa etapa que es la etapa de desarrollo, de cuidado de los niños con transferencias de ingresos. Los países más desarrollados destinan en relación a su Producto Interno Bruto más recursos que los que destina Uruguay a asignaciones familiares, tarjeta Uruguay Social u otras transferencias. En una policlínica nos llamaron para pedirnos la lista de ollas y merenderos porque estaban estudiando a unos niños con mareos y lo que tenían era hambre, lo que tenían era hambre. No entendemos que la injusticia es la madre de la violencia que el garrote no arregla nada, dignidad, comida y escuela. La esperanza llora en la noche por las calles del rancherío nunca teme mueras de olvido